y qué pasa chavales que tal pues hoy vamos a liarnos un poquito aquí vamos a hacer un poquito de actualización de lo que hay que hacer porque en el otro vídeo estuvimos de coña y no hicimos nada así que nada hoy nos vamos a liar un poquito con el pasar que está aquí estábamos poniéndole luces americanas bueno y de momento el casquillo aquí vale por dónde va la goma con el cable está por ahí todavía colgando y eso no hay mucho caso pero lo tenemos aquí el otro si está puesto ya vamos a pasar el cable este y otro que hay que sacarle adentro del coche que hay que pasarlo aquí que bueno vais a ver que está todo desmontado porque hemos estado haciéndole cosas y está todo desmontado no sé qué interruptor le voy a poner porque el que tengo no me gusta pero bueno para probar le pondremos ese aquí nuestro colega el de colorines le dio por tirar gasolina necesito linterna por favor linterna ya tenemos a ver si se puede ver ese tubo de ahí y si no sé por qué se ha puesto ahora a tirar gasolina con lo cual hay que ver si es la abrazadera esa que hay ahí lo que pero hay que arreglar eso eso es lo que vamos a hacer y luego a venir nuestro colega ezequielz aquí veréis aquí mirar qué cosita ya va cogiendo forma tenemos que acabar de alargar el cableado de los faros que está ahí hay que acabar de alargarlo para este faro de aquí y para las largas aquel lado está ya hecho una vez que esté todo ya conectado y demás pues ya se empezará a montar habrá que poner el radiador que no está los tubo de aire acondicionado está por aquí uno que me falta una chapa que va aquí que habrá que fabricarla si no la encontramos el cableado a la batería de la señal de la caja pues lo tendré que hacer ahora pero bueno primero vamos a liarnos con lo que no vamos a liar a la que se van en siña nos vamos a liar con primero este le vamos a hacer lo de la abrazadera que lo más fácil y rápido y luego vamos a seguir con mi colega tengo unas ganas de meterle mano a esto que te cagas a que se van en siña las vamos a liar parda así que nada venga vamos a liarnos con este vamos a quitar la tobera esta de que cae aquí de aire vamos a quitarla para acceder mejor esto que es no lo había visto yo esto pues aquí lo siguiente vamos a hacernos un brico a lo mejor hacemos una una tubería directa de de esto de aluminio vamos al modo auto un tubito de silicona y un codo de aluminio y por lo menos que parezca otra cosa con esto que parece que tiene hasta piedras pero qué asco que parezca otra cosa por lo menos mira hay que ir al de guaza por una tapa de aquí que está lost y habrá que limpiar el motor y todo pero bueno como hay que ponerse con él después de que que le vamos a la volrace con él vale así que ya sabéis venir a saludarnos no hace vergüenza porque cuando vengamos de la volrace habrá que darle un repaso al motor le vamos a hacer bastantes cosas y una de ellas va a ser esto y pintar alguna historia y demás más que nada para que esté un poco más limpio porque esto parece ahora mismo una postilva pero bueno vamos a hacer eso primero a ver cómo atacamos ahí sin tener que desmontar medio coche porque está todo queda hasta miedo tocarlo así que eso a ver vamos a ver para llevar al tubo ese vamos a quitarle de la abrazadera está enganchada al chasis a ver si puedo quitarlo mis cojones a ver si puedo ahí bueno se ha partido pero bueno no pasa nada se pone se pone otra y ya toma por culo eso se ha partido de la gasolina que ha caído luego cayendo ahí me cago en la puta esa abrazadera vamos a quitar esa abrazadera con un destornillador planito los planitos estaban en el pasado no? si vale el tubo que pierde gasolina es este vale no sé si es porque la abrazadera este ya vieja y tal y no aprieta pues por el tubo entonces vamos a aflojarlo y vamos a ver cómo está el cómo está ese tubo porque aparte esta abrazadera ya llevan 30 años aquí y me da a mí la sensación de que ya está hecho una mierda y ahora vamos a sacarlo ahí está a ver enciende a ver a ver a ver si mira cómo está no sé si aprecian la cámara pero ya está empezando a cuartearse entonces lo que vamos a hacer va a ser lo vamos a cortar por aquí le ponemos una abrazadera de tornillo y ahora le dejamos arrancar un ratito a ver si tira gasolina o no tira y ya está y este ya de momento estaría a falta de hacerle una revisión gorda que le vamos a hacer y ya lo dejaríamos ready para los eventos bueno ya le hemos puesto la la abrazadera habrá que ir al de whatsapp a por un un plástico para sujetar los tubos porque éste está ya podrido del tiempo y habrá que ir a por uno para que no esté ahí dando vueltas así que vamos a arrancar lo vamos a probar a ver si si ya no tira si ya no tira porque fue el otro día al ponerle la arrancamos le puse una galefacción y dije hijo de aquí a caldo que te cagas y justo tiraba por él así que me ha lavado las manos lo vamos a arrancar y vamos a ver qué hace si explota o sale el tubo o no sale bueno tira ya se apañó por él no 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 entre los cables hay un hueco por aquí dentro y lo vamos a pasar por ahí y justo sale aquí a los pies del conductor que donde va toda la instalación eléctrica del coche a ver si lo veis bueno va justo debajo de la caja vale ahí está la instalación eléctrica todos estos cables que por aquí hay que sanearlos porque también le pusieron altavoces y todo eso y está todo por aquí pero bueno es lo de menos el caso es pasarlo por ahí y y ya está por lo menos que vaya por donde va la instalación del coche no lo vamos a meter le vamos a tapar con cinta a la que vaya igual y ya dentro ya hacemos toda la instalación y todo y ya se queda bien no ponen los cables tirados porque hay mucha gente que coge hace lo de las lo de las luces y tira todos los cables por todos lados y luego pasa lo que pasa nos encontramos cosas muy feas así que hacer las cosas bien que no cuesta tanto y ya está así que nada vamos a bueno ahora vamos a sacar lo que es la masa vale de aquí porque yo lo que pasa que se me fue un poco la olla pero la vamos a sacar de aquí vale aquí está el positivo y el otro positivo que va otro casquillo y esto sería la masa del otro casquillo y como hay que sacarla para adentro para el interruptor lo vamos a sacar de aquí lo soldamos y ya tiramos el cable para adentro y una vez ya que esté todo terminado pues ya podemos colocar este cable bien colocado por detrás y todo metido hasta dentro del coche que cuanto menos sea mejor entonces vamos a ponerlo con interruptor básicamente porque bueno ya sabemos lo que pasa que cuando te vean con la posición y eso encendido pues van a tocar los cojones entonces lo ponemos con interruptor y lo encendemos cuando nosotros queramos y ya está así que nada vamos a pelar aquí un poquito a ver si quiere o no cortar otra vez el cable lo pelamos así lo ponemos aquí y ahora con el soldador que lo tengo que poner a calentar que no lo he puesto le pegamos un una soldadita y ya se queda bien vale y luego igual no me dejéis ahí el cobre y me hagáis una bola que eso no vale de nada también madre mía la gente para soldar la polla yo tampoco soy un craque pero por lo menos las cosas hay que hacerla bien un poquito bonito ahí tenéis a Ezequiel con sus cables está ahí liado como le gustan los cables te gustan nosotros ya lo tenemos aquí listo le hemos hecho el agujero de pasamuros los vamos a meter para adentro vanesinha está ahí tomando el sol hola vanesinha y nosotros vamos a seguir aquí sí con los cables desde que les en carlos a ver a ver tenemos que salir por aquí oh yeah oh yeah uno uno por aquí y el otro, a ver si sale el otro está aquí y el otro por aquí ya los tenemos los tenemos listos vamos a ponerle unas griditas para sujetar el cable las estoy poniendo blancas porque el coche estas son originales Vanessa por favor estas son originales que son las que sujetan el cableado original del coche y son blancas entonces igual y las hemos pasado todas por aquí lo pasamos por debajo ese burruño de acá y de aquí estaba así ya, algo habrá que hacer pero eso estaba así y ya está pasado por aquí dentro que está por ahí atrás y ya no se ve ya está todo preparado luego el burruño este tendremos que hacer aquí algo porque esto está muy feo por lo menos cuando abras el capó que no se vea esto aquí así Dios, pero qué asco cómo está esto bueno, vamos a ordenar un poquito el cableado este que hay aquí que está un poquito trambólico ¿sabes? entonces vamos a poner esto un poquito en condiciones tampoco mucho más porque esto se queda aquí esto más adelante más adelante cuando acabe todo lo que hay que grabar haremos también un vano de estos guapos pero de momento se va a quedar así porque realmente mirad qué cableados tiene solo tiene esto entonces esto se saca para adentro se saca por la aleta y ya está y ya esconderíamos esto, esto y poco más porque la batería ahí también no molesta y allí no hay cables en ese lado está solamente la alimentación y poco más así que es una tarea pendiente que si acabamos si nos calentamos ¿eh? ¿qué es? ¿es posible? pues este tocará también hacer el vano clean porque para este coche tenemos pensado varias cosas que algunos puretas dirán que es un sacrilegio pero pero se le va a hacer ¿vale? pero es lo que hay aquí no podemos dejar los coches de serie efectivamente ¿para qué? ¿para qué? hay que usarlo hay que disfrutarlo ya está efectivamente hay que hacer lo que uno quiera para tenerlo eso es y para tenerlo guardado pues para eso no lo hacemos ¿o no? hay que veras como esto con cable ¡ah! hay que veras como esto con cable hay que veras como esto con cable me encantan los coches antiguos que tiene todo preinstalado tío tiene todo preinstalado de los antinieblas y todo macho esa es otra ahora hay que ver por qué no funcionan los antinieblas pero eso será para otro para otro vídeo que hagamos hay que ver por qué no sabemos dejaron de funcionar y tenemos que ver si hay alguna parte de la instalación de aquí que está mal o desde dentro porque como hay mucho cableado por ahí hay que ver qué pasa pero bueno ya esto parece otra cosa vamos a seguir por dentro este que les está liado con los cables que le encantan y y vamos a seguir ¡Toribio! la vida de la estancia que dura es pues ya después de pasar cables el positivo este es el que va a la bombillas de adelante al casquillo ¿vale? esto es una masa que hay un repartidor de masas que está la masa de la bombillas de ahí adelante la hemos puesto ahí dentro y bueno ahora estamos en el contacto dado si le quitamos la llave se quita ¿vale? y si lo se vuelve a encender y le damos se enciende y ahí adelante ya estaría encendido se ve bien ¿no? ahora apago y ya está esto es así cada vez que lo queremos suponer bajo llave ¿vale? nosotros lo hemos puesto bajo llave vamos nosotros le damos contacto pues se encienda y ya está así que ya tenemos trato luego tendremos que poner todo esto bien porque está todo tirado aquí pero ya básicamente ya funciona todo ¿sabes? con lucecita ¡Uah! he quitado ¡Oh! ¡eh! ¡Suscríbete al canal!